Buenas tardes, noches y días, soy Sebas Pesio y les traigo nuevas noticias sobre ProLusion Soccer 2018 y como podrán ver de fondo, la demo será estrenada el 30 de agosto para consolas y el primero para PC estas son las noticias que nos llegan desde el evento en México, también nos muestran estas nuevas caras que están hechas como podrán ver, la de Raúl Jiménez está genial, Jesús Corona muy bien hechos, Alex Telles la de Alex Telles llama mucho la atención porque como podrán ver en el cuello se nota perfectamente que la camiseta es como esta que les estaré mostrando como la de verdad del Porto, es decir que el Porto posiblemente totalmente licenciado señoras y señores la verdad yo creo que si va a venir, se han corrido muchos rumores y la verdad es que un 90% les aseguro que vendrá el Porto licenciado como podrán ver de fondo esta imagen del jugador del Borussia Dortmund, aquí tenemos otra imagen del Liverpool contra el Borussia Dortmund pero que tienen de raro estas imágenes, pues que son de la versión de Playstation 3 y Xbox 360 así se verá en consolas de antigua generación, la verdad es que no está nada mal y bueno muchachos eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima